En una tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Landazuri, Santander, Arianet Hernández Linares, de 54 años, fue brutalmente asesinada en el corregimiento La India de este municipio. El presunto responsable, un hombre de 20 años, oriundo de Bosconia, Cesar, fue capturado por la comunidad en la vereda El Danubio y entregado a las autoridades. Según la versión de la policía Santander, la víctima perdió la vida en su casa durante una discusión con el agresor. Se informa que el presunto victimario le causó tres lesiones fatales con arma blanca. Sin embargo, otra versión del presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare indica que fue encontrada por una vecina en su habitación con signos de violencia, rostro desfigurado y prendas de vestir desordenadas. En un giro impactante se revela que dos menores de 12 y 13 años presuntamente participaron en el homicidio, utilizando piedras para atacar a la mujer. La víctima, conocida como la española, era originaria de Onda Tolima y vivió en Barranca Bermeja antes de mudarse a la India en Landazuri. Actualmente se llevan a cabo audiencias para determinar la responsabilidad de los involucrados, incluida la posible agresión sexual. La comunidad está consternada por este acto de violencia y espera justicia por la vida de Arianet Hernández Linares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!